Este día maravilloso, hablaremos del contentamiento. Es una alegría interna. Es un gozo que se lleva por dentro. Es una satisfacción que se lleva en el alma. Y no tiene que ver nada con lo que está pasando a nuestro alrededor. Sino que el dador de gozo nos da esa alegría y ese contentamiento en nuestros corazones agradecidos. Señor, te damos gracia por todas las cosas maravillosas que han sucedido en nuestro mundo en este año que termina. Aquellos eventos tristes y aquellos eventos de gozo. Pero nosotros estamos contentos, Señor, porque tú tienes control de toda la cosa y sabemos que todo obra para bien. Para todo aquello que hemos sido llamados de acuerdo a tu propósito, Señor. Estamos felices esperando el año que viene. Ya dentro de una catorce horas viene el año nuevo, pero estamos felices. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. En Lucas 12, el verso 15, declara la palabra. Él les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si este año que termina, lograste tu propósito, dale gracias a Dios. Pero aún aquello que no lograste, también dale gracias a Dios. No importa. No importa cuánto tú tienes en el banco. No importa lo que hayas logrado o no hayas logrado. Lo que es importante es que después de todo, la presencia de Dios está contigo. Y Él es tu contentamiento. Eso es lo más importante. Primero de Timoteo 6, 7 al 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Olvídalo. ¿Qué traíste tú cuando naciste? Nada. ¿Y qué te vas a llevar cuando muera? Nada. Pues entonces, sé feliz. Tiene que comer, sé feliz. Tiene un abrigo que ponerte o una ropa o unos zapatos. Sé feliz. Estemos contentos con esto, amados. Seamos felices. Démosle gracias a Dios. Porque todo lo demás que tenemos es abundancia, es añadidura. Hemos buscado el reino de Dios y su justicia todo el año. Ahora, todo lo que tú tienes es añadidura. No sea malagradecido. Dale gracias a Dios en este fin de año. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, lo más importante es que tú estés contento, que tú no tengas avaricia en tu corazón, que tú seas agradecido porque la presencia de Dios está contigo. Eso es lo más lindo que hay, la presencia de Dios contigo y conmigo. Segunda de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en ofrenda, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hoy, si te sientes débil, dale gracias a Dios. Hoy, si te sientes fuerte, dale gracias a Dios. No importa lo que esté pasando, dale gracias a Dios. Lo importante es que tú estés feliz y contento. Filipense 4, los versos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. El apóstol dijo que él no se refería a que tenía contentamiento porque tenía escasez o que no tenía escasez. Él dijo que él había aprendido a contentarse. Tú tienes que aprender a contentarte contigo mismo. Tú tienes que aprender a contentarte cuando solamente tú y el Señor están juntos. A contentarte sin quejarte. A contentarte por todo lo que tú tienes. Por todo lo que eres. Por todo lo que ha hecho el Señor. A contentarte por tu salvación. A contentarte por tu vida eterna. A contentarte por la palabra de Dios. A contentarte en todo y por todo. No importa en qué situación tú te encuentres. Tienes que aprender a vivir humilde. Cuando tiene mucho y cuando tiene poco. Porque dice la palabra. Que él fue enseñado. A estar saciado. Esto se aprende, amado. El contentamiento es una lección que aprendemos después de tanto sufrimiento y vicisitudes y problemas y desengaños y traiciones. Aprendemos a contentarnos y somos felices. Somos felices genuinamente. Y por último, primera de Timoteo 6.6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Una persona que tiene contentamiento en su corazón tiene una gran ganancia. No envidia. No anda robando. No anda envidiando. No anda calumniando queriéndose salir con la suya. Es una persona contenta. Va por el mundo feliz. Y te digo algo entre tú y yo. Eso te lo envidia a mucha gente. Al verte feliz. Y ellos infelices. Ellos teniendo más que tú. Y tú con poquitos riéndote y gozándote y alabando a Dios. Te envidian los demás. Pero allá ellos. Porque ellos también pueden ser felices. Si son agradecidos a Dios. Por todas las cosas que Él ha hecho. En este fin de año. Yo le doy gracias a Dios por ti. Y le pido a Dios que te dé contentamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz Año Nuevo.